Y hoy nos encontramos aquí el día que le estamos realizando el trasplante de cabello al gran molusco, Jorge Pabón. Y él vino a nuestra oficina buscando restaurarse el cabello que ya está perdiendo y tenemos que tratar de prevenir esa caída utilizando distintos métodos y alternativas que tenemos hoy a nuestra disposición. Una de ellas es la tecnología de las células madres, que se extrae una porción de sangre y se procesa en una centrífuga para preparar un producto conocido como PRP, que es un contenido altamente enriquecido de plaquetas. Estas plaquetas tienen factores de crecimiento que van a estimular una vez donde se inyecte, en este caso en el cuero cabelludo, para estimular el crecimiento del folículo que se está deteriorando. Así que tenemos en adición a este tipo de terapia de inyectar el cuero cabelludo, unos tratamientos con láser de baja intensidad. En adición vamos a también incluir un tratamiento con unos shampoos especiales que van a estimular la circulación del cuero cabelludo y finalmente unos suplementos vitamínicos para que el paciente también pueda nutrir ese folículo de adentro hacia afuera. Son los caballos los que están bregando aquí, o sea, te explican todo. Nada, y los resultados que he visto a través de las fotos son espectaculares y por eso obviamente estoy aquí. Ya estamos a punto de terminar el trasplante de cabello de molusco. Y es bien importante que ustedes estén pendientes de los medios sociales como Facebook, Twitter, para que no pierdan el crecimiento del cabello de molusco que todo el mundo está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.